¿Cómo socializar a un cachorro con perros adultos y personas? Cuando se tiene un cachorro, puede ser porque su perro adulto ha tenido una camada o porque ha decidido tener un perro cachorro. Sea cual sea el motivo, sabrás que al principio puede ser algo complicado, puesto que hay que educarle, pero tu mascota no tendrá un pasado con el que competir. Tu cachorro hasta las 8 semanas estará amamantando y será un bebé, después y hasta las 10 semanas aproximadamente puede que tenga un periodo de miedo. Lo notarás rápido porque se asustará de todo lo que le rodea ya que está empezando a conocer su mundo. Para que este miedo no se apodere de él, intenta que los ruidos sean escasos y que no hayan factores amenazantes, que esté tranquilo. De este modo, esta etapa de miedo desaparecerá sola. A partir de las 10 semanas, tu cachorro ya entra en su etapa juvenil y querrá explorar todo, siendo extremadamente curioso. Esta etapa le durará hasta que sea un perro adulto. Esta etapa es la más importante, ya que es cuando puede trabajar con tu cachorro la socialización. Socializar con otros perros. Tu perro debe saber socializarse con otros perros, tanto en el paseo diario como si convive con más perros en casa. 1. Cuando vayas a pasear con tu cachorro, permítele encontrarse con otros perros. Déjale que olfatee a su nuevo amigo y tenga algo de juego, pero si se siente intimidado o los otros perros le ladran, retíralo. 2. En casa. Para socializarlo, invita a personas que tengan también perros para que jueguen con nosotros y entre ellos. De este modo ayudará a la socialización perro y perro y perro y humano. En casa, deja que investigue a su compañero de hogar y que jueguen juntos. 4. El perro adulto de tu hogar será el referente del cachorro y es imprescindible que sea un perro estable, ya que así sentirá curiosidad por el cachorro y jugará con él. En cambio, un perro que no esté equilibrado puede morder a tu cachorro y ocasionarle secuelas mentales importantes. 5. Cada perro es un mundo y su socialización debe ser gradual. No pretendas conseguir todo de un día a otro. Además, no debes forzar a tu cachorro a soportar algo que le da miedo, ya que podría causarle fobia. Ten paciencia. Socializar con persona. Es normal que tu perro se tenga que socializar con persona además de contigo. Y por eso te diré algunos consejos para que sea más fácil. Presenta a tu cachorro a tus amigos y familiares más tranquilos en casa y durante periodos cortos de tiempo. Permite a tu cachorro que se acerque a ello cuando tu cachorro quiera y déjale que les huela o juegue con ellos. De esta manera tu perro sentirá que tiene el control de la situación. 2. Asegúrate de que a la persona que interactúa con tu perro le gusten los perros, ya que hay personas que sienten miedo hacia los perros, aunque sea cachorro. 3. Cuando tu perro se sienta cómodo ante las personas, preséntale personas de todo tipo, no necesariamente deben ser todo tranquilos. 4. Cuando tu perro acepte a los adultos, preséntale también a niños durante periodos de tiempo corto. Supervise este encuentro ya que los niños pueden jugar con tu cachorro. Esto es importante para que se acostumbren a ello. ¡Suscríbete al canal!